Un campeón del mundo acusado de abuso sexual. Un campeón del mundo del fútbol. Ya lo vemos, ¿sí? ¿Qué es lo avanti? Bien, más allá de lo de Tiago Almada, que es conocido, la denuncia que tiene Tiago Almada, que todavía está en proceso, hay otro jugador de la selección argentina que está involucrado en una denuncia por abuso sexual. Hasta ahora lo que hay es una chica que denuncia haber ido a una fiesta, haber ingerido alcohol, no se sabe qué le pusieron al alcohol, pero no recuerda más nada, y que en esa fiesta estaba el futbolista. ¿Esto cuándo fue? Y esto fue hace unos años. ¿Hay una denuncia formal en la justicia? ¿Hay una denuncia? Hay una denuncia, lo que va a tener que hacer es... La causa del 2019. ¿2019 la causa? 2019-2020, sí. Con lo cual es vigente. El hecho ocurrió en el 2019 y ahora se judicializa. ¿Ella denuncia en ese momento o recién ahora? No, no, recién ahora. Ah, recién ahora denuncia. Está dentro del plazo. Ahora es un jugador de la selección nacional actual. Es un jugador actual que, a ver, por supuesto que está en consideración del entrenador. Pero es muy grave, Fiora, es muy grave. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la van a llamar para que amplíe la denuncia, porque hasta ahora la denuncia es un poco rara. Claro, porque ella denuncia abuso sexual o no. Digo, ella denuncia que tomó en una fiesta y que no se acuerda. Ella dice que el jugador estaba en la fiesta. Ahora no sé si lo acusa directamente a él. Que puede haber sido uno de los que abusó, me parece. Claro, es que en realidad sufrió un abuso. Lo que dice ella es que tomó mucho alcohol. Pero está focalizado en un jugador. Claro, pero dice que en la fiesta estaba ese futbolista. Es grave. ¿En la fiesta estaba ese futbolista o ella acusa a ese futbolista? Digo, ¿por qué cambia? O por ahí no está claro, Fiora, ¿eh? No está claro. La tiene que llamar para que amplíe la declaración del abuso que sufrió. Bueno, independientemente del abuso, cuando ocurrió esto, ¿esta chica era mayor o menor? Sí, 19 años. Mayor de edad, sí. Mayor de edad, bien. No tiene nada que ver, pero digo, si fuese menor... No, no, igual si es violación, es violación. Es violación o menor de edad, puede ser mayor o menor. Pero quiero decir, hay que aclarar, porque siempre estamos hablando de los abusos de menores, en este caso no es ese. No, si es menor, lo que tiene es un agravante. Un agravante. Tiene un agravante, por eso. La escala penal va aumentando, pero es muy grave esto. Están apareciendo cada vez más denuncias. ¿Esto tiene algo que ver con las últimas investigaciones tan mediáticas? Digo, el acompañamiento de la gente... Empieza a ser epidémico este tipo de cosas. Cuando ocurre un caso, empiezan a aparecer... O te empezás a animar a denunciar. Porque la gente se anima a denunciar también, la víctima se anima. Yo que quebraron de alguna manera, digo, esta situación de el poderoso es el otro, más allá de que yo sea la víctima y hayas podido tener razón. Se invierte el poder, las víctimas empiezan a decir, bueno, ahora tenemos poder, o sea, la impunidad cae de los famosos... De hecho, pasaron cuatro años de este episodio. Y recién ahora se anima a denunciarlo. A las personas que fueron abusadas, yo le pregunté a alguna que vino aquí al piso si el hecho de que aparecieran estas denuncias implicaban que puedan decir lo que todavía no habían podido decir de experiencias personales. Y dijeron que sí, que ayuda. Pero obvio, obvio que ayuda. Les ayuda a sanar. Claro. No, no solamente a sanar, a poder decirlo. Lo que pones en palabras lo procesás de una manera... Te trae un poco de paz espiritual. Sí, sí, pero un poco. Sanar no se sana nunca. Porque si no es un infierno. Pero sanar no se sana nunca. También hay que tener cuidado. Sanar el trauma te queda de por favor. También hay que tener cuidado. Porque digo, puede haber mucho que... Ahora le da una lectura según... Bueno, y pasó... Hay mucha memoria instalada también, eh. Ojo. Pasó que muchas personas también salieron a dar nombres... Sí, de cualquiera. ...del ambiente del espectáculo sin todavía haber denunciado. Entonces me parece que eso sí es muy delicado. Por eso nunca nos vamos a hacer eco de denuncias en redes, en Twitter, que no están judicializadas porque no corresponden. No, no. En este caso está judicializado. Ahora, ¿qué pasa? Hay una denuncia, sí. Hay una denuncia. Un hecho que está denunciando, un hecho del 2019. Sí. Sí. Digo, ¿de qué manera tiene la justicia? Por ejemplo, te llega una denuncia hoy, en este caso, de un jugador muy conocido. Es como si ocurriera ayer. De llegar a comprobar, digo, en cuanto a... No se ocurriera ayer. No importa. Para la justicia. Bueno, está el relato de la víctima. Por eso se espera que la fiscal, el fiscal en este caso, la convoque para que amplíe la declaración y para que dé, sobre todo, dé precisiones. Porque hasta ahora, la denuncia es rara, ¿no? Es rara. Hasta ahora. Claro, claro. Tal cual. Eso. No, es gravísimo. Ustedes pensaban en el efecto dominó, que no se salva ningún campo, digamos, el fútbol, lo artístico. Es impresionante. ¿Esto les extraña, chicos? A ver, esto lo sabemos nosotros. De verdad, esto nos extraña. Esto nos sorprendió igual. Esto nos extraña. Porque tiene repercusión mediática. A ver, debe haber denuncias de cientos de casos por día, a ver si no se entiende. Debe haber denuncias, pero no tantas de quienes son poderosos, ocupan un lugar, quizás, donde pueden manipular, por decirlo de una manera livianita, otros sectores. Sí. ¿Saben qué es un monstruo? Ir contra una persona del ambiente público, popular, del espectáculo, político, futbolístico, cual fuera, no importa. ¿Saben qué? Esa denuncia es ir contra una mole. Entonces, seguramente, llevando adelante un proceso tan difícil, denunciando y después quedando en la nada, como le entiendo, le pasó a Lucas Benvenuto, debe ser una circunstancia Bueno, estoy pensando, ¿sabés qué, Charly? El caso Dani Alves, también, ya comprobado. Lo digo, en el ambiente futbolístico, Fiora, vos sabés mejor, hubo muchas denuncias. Pero, esperá, con una diferencia, Dani Alves está preso. Está preso. Está preso. Sí, pero la ley es diferente. Claro, es lo que te iba a decir. Es muy diferente la ley. Es lo que te iba a decir, allá, por más que sea Dani Alves, vas preso. Sí, y lo que ayuda, en el caso Dani Alves, es que hay cámaras, donde se lo ve, ingresar al baño, que tarda, en el boliche, tarda un rato 15 minutos, está dentro del baño con la chica. En este caso... Eso ayuda para comprobar y corroborar. También, Fiora, hay más testigos, porque no estaba solo la chica, la víctima y el jugador. Por eso te pregunté lo del año, en cuanto a la justicia, porque fue una fiesta que fue en el 2019. ¿Ella relata en la denuncia que ella consumió mucho alcohol o que le pusieron algo en la bebida? Digo, porque ahí también cambia. Claro, bueno, eso, a ver, lo que sospechan es eso. Lo que le pongan, no voy a haber tomado mucho. El problema es delito. Claro, a mí me parece que... El abuso es delito siempre, con alcohol o sin alcohol. Ahora, cuidado. Yo creo que acá en Argentina todavía estamos cuestionando de si tomó alcohol o no tomó alcohol. No, no, ella lo dijo en la denuncia, por eso lo dije. Yo no estoy cuestionando, ¿eh? No lo estoy diciendo por vos, Sofi. No, no estamos cuestionando nada. Digo porque todavía no tenemos ese quiebre. Cuando hablamos de ambientes tan machistas, como es el fútbol, hay que decirlo, chicos, la verdad es que es así, nos guste o no nos guste, y que hablamos, no es la primera vez que hablamos de fiestas. Cuando hablamos de que se hace una denuncia por abuso sexual, lo primero que preguntamos es, ah, bueno, pero ¿y esa chica quién es? ¿Y de dónde la conocieron? ¿Y de qué trabaja? No lo estoy diciendo. Yo pregunté porque ella en la denuncia dijo que cuando yo soy alcohol y que no se acordaba. No, no, yo lo sé. Y hablan juntos no se escuchan nada. Que todavía en general, en general... Pero cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Mejor. Por suerte. Mejor. Yo no tengo constancia de eso. No, no, de ninguna manera comparto eso. ¿De qué? Ahora, nadie, nadie cuestiona si tomó alcohol, si fue drogada. No, Chiche, pero hemos dado. Si hubo abuso, hubo abuso. No, Chiche, se hace. ¿Cuántas veces escuchás a personas que hablan de estos casos y pareciera que justificaran por cómo estaba vestida? Ah, bueno, pero estaba drogada. ¿Qué era de noche? No, Chiche, recién me marcaba Charlie, por ejemplo, en España fue preso. Sí. La niña lo es acá, en el caso Sebastián Vila, terminó en nada. Ya no se habló más. ¿Y te acordás lo que fue muy mediático? Entonces, ojo, porque como dice Ana también, es un ambiente muy machista, pero también de mucha impunidad. Y tienen cierta cobertura a la gente importante. En este caso, en este caso, hay que ver qué dice la denuncia de esta chica, porque que ese jugador estuviese en la fiesta no significa que él participó del abuso, entonces cambia la cosa. Para mí la tiene que cumplir la denuncia. Lo salpica, pero no significa que sea el autor directo. Porque a mí, la chica puede decirle la denuncia, me abusaron en esta fiesta. Está bien, ¿este jugador te abusó? No, no sé. Si lo mencionan y lo denuncian es porque fue... Claro, hay que ver si lo mencionan. No es porque estuvo en la fiesta, en la fiesta hubo mucha gente. Por eso mismo te digo. O porque participó o porque pudo ser parte de... O por eso, pero por ahí no fue directo. Sí, bueno, pero por eso hay que probar si... Pasa que es muy grave, es muy grave. Esta es una actitud machista lo que está diciendo. Si ella dio que habla de ese jugador, es porque estaba ese jugador listo. No, no es solo por machista. No es solo por machista. No, no, pero no es por eso. Claro que sí. A ver, ella hace una denuncia concreta que involucra a un jugador de la selección. No sabemos si lo involucra. Y sí, 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 sí. ¿Ella lo involucra? A ver. Lo está mencionando en la denuncia. Lo nombran en la denuncia. Lo dijo Fulano de Están, ¿le violó? No, no, no. Me violó, no. Lo nombran en la denuncia y dice que estaba en esa fiesta. Perdón, pero es una denuncia. Pero lo menciona. ¿Ves que no lo menciona? Pero, perdón, hasta el momento es una denuncia pobre. Digo, falta un montón en realidad. Bueno, tiene que ser citado ese jugador. ¿Qué explicaciones? Pero ella tiene que citar a todos los que estaban en la fiesta. A todos, pero además también a ese jugador. A ver, chicos, porque no estoy entendiendo lo siguiente. Fiora, ¿la denuncia la hizo o la va a hacer ahora? No, la denuncia se hizo. Ya está hecha. ¿En el 2020? No, no, no. Se hizo ahora. Lo que me dicen es recién. Y lo que le piden es la ampliación de esta denuncia que hizo ahora hace unos días. Ordenemos un poco. El episodio ocurrió en el 2019 en una fiesta y ella denuncia. Yo la tengo en el 2020. Y hace poquito se hizo la denuncia. Está medio ahí difuso. Yo la tengo en el 2020. A mí me dan información que fue en el 2020. Pero ella lo denuncia ahora. Pero ella denuncia ahora y con la denuncia que llegó adelante. No, ya lo sé. ¿Cuál es el problema cuando se denuncia? Es simplemente para contextualizar el momento en el que pasó, porque va a tener que dar precisiones, porque va a tener que decir dónde fue, por todo lo que le van a preguntar seguramente en la justicia. Ella nombra a este jugador. Lo nombra. Sí. ¿En qué contexto? O por lo menos, ¿qué se sabe de esa denuncia? Claro. Ella lo que dice es que habla del abuso que sufrió, pero que bebió mucho alcohol, que este futbolista estaba en la fiesta. Evidentemente, cuando tengamos acceso a la denuncia, vamos a ver qué grado de participación tuvo el jugador. Pero bueno, lo que dice es que no recuerda mucho porque había ingerido mucho alcohol. ¿La denuncia es por una fiesta de 300 personas o por una fiesta de 5? Porque no es lo mismo ahí también, ¿eh? Está el doctor Lucio de la Rosa, que es penalista. Hola, Lucio, gracias por ver. ¿Cómo estás? No sé si me voy a ir. Perdón. Digo, la mención de que el jugador estaba en la fiesta, ¿involucra directamente al jugador o no? No, 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 no. Cuando se radica la denuncia, la víctima no solo describe los hechos, sino que lo tiene que identificar como un autor del hecho. La presencia en el evento... Pero si estaba excedida de alcohol, no se acuerda. Claro, pero si en el relato de la víctima no refiere puntualmente que ese jugador fue quien abusó sobre la víctima, no está implicado ni siquiera mencionado como presunto autor del hecho. Más allá de que... En la denuncia está el nombre del jugador. ¿Pero lo pudo haber nombrado como testigo? ¿Qué hora? Digo, como que él estaba ahí. Posición machista. No es posición machista. No nombró. Pero vos lo acusás directamente entonces. ¿Por qué campeón del mundo no puede ser abusador? Yo no estoy diciendo eso. ¿Puede ser abusador? Claramente que sí. Perdón. Por ahí lo nombra como para nombrar un testigo. Que haya asistido a la fiesta no necesariamente implica que sea autor. Tiene que estar mencionado por la víctima como la persona que sometió a la denunciante. Hay una relación directa entre la denuncia y el nombre del jugador. ¿Cuál es el grado de participación? No lo sabemos todavía. No lo tenemos eso. No. No sé si fue directamente a él o fue, digamos, como un asistente más. La verdad que no tenemos esa información. Perfecto. No. La realidad es que la denuncia lo tiene que identificar y después hay una ampliación de denuncia por parte de la víctima que hay que ver si en esa ampliación la víctima lo menciona como autor del hecho. Más allá de que hay pericias psicológicas y psiquiátricas que se van a hacer sobre la víctima para determinar que identifica al jugador como el autor de los hechos. Lo que ya tenés problema a esta altura después de haber pasado 3 años, lo que tenés problema a esta altura es para recuperar pruebas como material genético, por ejemplo. A eso se ha parido. No se falta material genético para eso. La sola denuncia en delitos de este tipo, la sola denuncia es prueba. Se hace, pero se dio acumulación de pruebas. A ver, yo denuncio y es válido como prueba. Chiche, yo quiero decir algo. Este es el tema. Si estamos 6 personas en una fiesta, ¿correcto? Sí. Y hay una chica que denuncia que fue abusada o violada. No sabemos si había 6 personas, hubo 60. Déjame terminar la idea. Hay 6 personas, estamos 6 personas y hay una chica que denuncia que fue abusada o violada. Y se lo pregunto también al doctor. Sí. Si esa chica dijo a mí me abusaron y en esa fiesta estuvo Carlos Álvarez, ¿yo soy implicado en el abuso? No, no. Porque tiene que haber un informe psicológico y psiquiátrico, tiene que tomarse la aplicación de la denuncia. Perdón, doctor, estás totalmente equivocado. Están implicados los 6 que están presentes. No, estás totalmente equivocado. Después se determinará si uno dice fue él o fue el otro. Pero que los 6 están a la mano, no te la duda. Pero si uno se fue con ella... Chicos, pero ha cambiado la ley, por suerte. No, pero disculpadme en algún caso, que no pasó eso. A ver, hay 20, los 20 son sospechosos. Sospechosos, pero hubo un caso concreto. En el fútbol, ¿dónde no pasó eso? Sí. ¿Qué pasó con los jugadores de Vélez? Tiene que haber una prueba concreta que lo señale como autor. Sí, bueno. Los dichos de la víctima o un informe... La denuncia es prueba, chicos. La denuncia dispara el sistema penal. Ahí va. Ahora, de esta, el fiscal y el juez tienen que cumplimentar... Pero vos, vos, abogado penalista, tenés que saberlo. La denuncia es prueba. Si yo voy y denuncio, a mí me quiso violar, es denuncia. Ya está. Está bien, pero esto depende del estado de la víctima. Si la víctima estaba alcoholizada, drogada... Ella, por lo pronto, dijo que había consumido mucho alcohol. Pero no tiene nada que ver. Bueno, es lo que dice ella en la primera denuncia. Pero no tiene nada que ver. Eso no es ni atenuante ni agravante. Tomó alcohol, nada más. Chicha, hay una presunción de inocencia que la tiene que vulnerar el estado. La sola denuncia se tiene que cumplimentar con algo más para poder pedir un indagatorio, una detención. Pero la inocencia también vale para la víctima. No entiendo yo eso. Resulta que la víctima tiene que probar todo. No, perdón, lo tienen que probar los acusados. Por empezar la denuncia, por lo pronto, doctor, lo que se sabe es muy poco. Y de hecho la van a llamar para que la amplíe. Digo, me parece que lo que ella... No sé, todavía no sabemos si no la llamaron ya. No tenemos la información esa. Lo que tenemos es la información que aparece un nombre de un jugador de la selección y una denuncia. Después veremos. Bueno, pero Chiche, te reitero. Si querés, no pasó nada. No, no, pero vos lo dijiste al principio. Hay que tener cuidado también con las denuncias. Hay que ver el relato de la denuncia, Chiche, para ver en qué contexto lo mencionó. Si la chica estaba alcoholizada, drogada, si estaba en pleno ejercicio de sus facultades, si estaba consciente, semiconsciente. Y todos estos son materias... No, aparentemente no. No estaba consciente. Dijo que no se acuerda. Bueno, estaba en un estado... Perdón. Hay un jugador preso por haber tenido sexo con una chica que decía que estaba durmiendo. ¿Qué me están diciendo? Está bien, pero esto llegó una denuncia... Y lo condenaron. ¿Está preso? Está bien, pero hay que ver las pruebas, Chiche. Y estaba dormida la chica. Dice, no, yo no supe nada porque yo estaba dormida. Chiche, lamentablemente, que me corrija el doctor, lamentablemente esto se termina... Siempre se termina en artículo 59, inciso 6. Se extingue la acción penal porque se llega a un arreglo económico. No hay arreglo económico en estos casos. No, no, no. En una cuestión moral no hay acuerdo. Es para dar daños contra la propiedad o por tema de guerra. Bueno, igual el artículo... No por tema moral. Esperá, esperá, esperá. Pero el artículo 59 no dice eso que está diciendo vos, ¿eh? No, lo que habla de la... Habla de... No. Me parece que puede retirar la denuncia. No, no, no. ¿Puede retirar la denuncia una vez que la hizo o no? No, la víctima una vez que dispara el sistema penal arranca. La prescripción de la acción, Chiche, por el transcurso del tiempo. Sí. Todo delito tiene un máximo para prescribir. Esto significa una fecha de vencimiento. Cuando ese tiempo transcurre, prescribe la acción, por lo tanto, se puede sobreceder al imputado, se haya sido culpable o no de lo que se lo acusa. Está bien. Ahí en el caso que vos decís, se extingue la acción penal. Por el tiempo que ha transcurrido. Pero puede haber... Pero puede haber un cachito. A ver. Artículo 34, Código Procesal Penal Federal. Está operativo y regula el artículo 59, inciso 6 del Código Penal que hablan los abogados. Dice, artículo 34. El imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos de contenido patrimonial sin grave violencia sobre la persona. Buscame el artículo 59, inciso 6. Pero estoy diciendo... No, ese no es el... Pero él no habla de delitos de estafa y de fraudulación. Sí, tiene que ser sobre hechos patrimoniales, no sobre temas... No aplica a la reparación económica para los delitos contra la integridad sexual. Exactamente. El abuso sexual simple, el abuso sexual con acceso pernal. Lo prometido sin grave violencia sobre las personas. Es así. La persona... No, no, eso no lo puede ser de la conquista. Es para hechos patrimoniales. Pero, espera. Si yo te rompo el auto... Sí, en ese caso sí. Pero hay reparación económica en estos casos. No es válido para esto. ¿Y para qué lo llamó el doctor Burlando al abogado de Lucas? ¿Para qué lo llamó? Para hacer un juicio de la verdad. No, lo que puede pasar es que prescribió la acción penal. ¿No ofreció trabajo? ¿No ofreció trabajo y plata? ¿Y la víctima quiere un acuerdo económico extrajudicial con el presunto imputado para que no hable más del tema? Yo voy a seguir insistiendo que es un tema de la edad lo que cambia. Sí. ¿Pero no ofreció plata y trabajo? No, a mí no me habló de plata. La ley no habilita que prescriba la acción penal en los delitos contra la integridad sexual por un acuerdo económico. Eso no está legislado y no existe. Por lo tanto, no es aplicable este caso que nos convoca. Ahora, ¿qué se está disparando, Chiche, en cuanto a lo mediático? Porque también ensuciaron a un montón de otros conductores, sin denuncia formal todavía, diciendo también, involucrándolos en temas de pedofilia, abuso sexual. Digo, ¿qué se está destapando en la televisión? No, es que no es en la televisión. Porque vos fíjate que esto es en el ambiente futbolístico. Pero pasó con conductores que no estaban involucrados y los metieron también. ¿Qué mañana puede pasar en un ambiente empresarial? En periodismo, en todo lado. O en la política. A periodistas también. O también en la política. Escúchame, Alperovich fue denunciado por una asociada, era senador nacional y fue gobernador de la provincia. Bueno, en todo lado, en la política. Y está condenado, creo. Por eso no se está condenado. Por eso no se está condenado. Perdón que interrumpa. Ese acuerdo económico puede ser extrajudicial para que uno diga que la víctima no hable más en los medios. Más que gente toda pública. Claro. A eso me hacía referencia. Para evitar una especie de acuerdo económico. No lo parás con tita. Chiche, si sos público. No, 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 tiene razón, Chiche. Ocurre que, vos lo sabés mejor que yo, Chiche, la única sentencia que es inapelable es la de los medios. Que es la que más le preocupa a los abogados. Entonces, en este caso, ¿no? En estos casos. Ahora bien, cuando yo me refería al artículo 59, inciso 6, me refería a esto. Un arreglo entre las partes para decirte, che, buzón legal no hay más. No son patrimoniales, no por integridad sexual ni por integridad personal. Lo estoy leyendo, sin grave violencia sobre las personas. No, yo no estoy diciendo que se extinga la acción penal. No, no vale el acuerdo para eso. Lo podés hacer. Extrajudicialmente lo podés hacer para que el otro se calle la boca. ¿Puedo leer? ¿Me permitís leer algo? Acá está, yo te lo leí. Bueno, o yo estoy leyendo mal o vos estás leyendo otro artículo. Artículo 59, inciso 6 del Código Penal. Exacto. Escuche, doctor. La acción penal se extinguirá por conciliación o reparación integral del perjuicio de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. El tema es así, por ejemplo. ¿Me explicás? Sí, en la provincia de Buenos Aires hay una ley de mediación penal. Esa ley de mediación se aplica a los delitos contra los bienes jurídicos como la propiedad, el robo, el hurto. Pero acá cuando se refiere, perdón, a conciliación o reparación integral. Por eso te remite al Código Procesal Penal. Te remite a otra fuente que es el Código Procesal Penal. Me explico, el Código Penal te remite al Procesal Penal. Y eso explica para los delitos contra la propiedad y para resolver. Cuando a una víctima la estafan, a veces el derecho penal busca otras penas y la víctima lo que quiere es resolver ese daño patrimonial. Pero además está declarado sin grave violencia sobre las personas. Claro. Tiene absoluta lógica jurídica que sea así. No lo tengo eso. Mirá. No, no, está bien, pero el artículo... No, pero es que por eso hicieron esta aclaración. Por eso hicieron... Lo que puede hacer la víctima es esto. Ojo, si hay una condena penal por abuso sexual, puede recurrir a la justicia civil parda por daños y perjuicios. Con una condena penal, pedir una reparación económica. ¿Me explico? Sí, sí. Pero eso es otra vía, no es esta vía. Sí, sí, la vía civil. La vía civil es una condena, una sentencia condenatoria. Camilo, vos sos el legislador. ¿Estás saltando todos estos temas o no? Lo que me doy cuenta es que en la Argentina no funciona nada. En la Argentina hay todo el tiempo discusiones porque las reglas no son claras. Como la justicia no respeta las reglas porque los políticos no las respetan, estamos todo el tiempo teniendo estas discusiones. Tendríamos que ser un país mucho más ordenado y no darle lugar a este tipo de discusiones. De interpretaciones. Claro, estamos todo el tiempo interpretando. ¿Pero por qué ahí? Porque siempre está a ver cómo interpretamos el fallo del árbitro. Existe el VAR y discutimos el VAR. Así estamos en la Argentina. Pero yo te pregunto a vos como legislador. ¿Vos no presentarías un proyecto, por ejemplo, para que este tipo de delitos no prescriban? Por supuesto que... Y no escuché a ningún diputado. ¿Se necesita la ley más severa? Sí, sí, hay diputados pidiendo. Yo no escuché ninguno todavía. Del Moral recibió varios llamados de varios diputados que le están pidiendo datos para ampliar el tema de la prescripción. ¿Y porque debería hacerlo? Está... A ver, la ley piensa a partir del 2011 borró la prescripción. Pero aparentemente hay cosas que se pueden modificar. Porque si hay delito de continuidad en el tiempo, por eso el caso de Coraza, si hay continuidad... O sea, él está siendo juzgado por algo en el 2001. Sí, correcto. Si hay un comportamiento idéntico a lo largo del tiempo, esa línea de tiempo le juegan contra. Claro. Y no prescribe. Que con un antecedente... Claro. Y la nueva ley, ¿qué modificaría? De la de Piazza. A ver, la ley Piazza determina... Se contradice. La ley Piazza determina que esto no prescribe. Ok, correcto. Vos podés decir a nuestros 50 años. Sí. Perfecto, eso está. Lo que determina, lo que le piden a Javier de Moral, que es el abogado de Benvenuto, es que le dé datos para ver si la continuidad en la línea de tiempo hace caer la prescripción. Claro. ¿Puedo ser abogado del diablo? ¿Puedo ser abogado del diablo? Un segundo. Esto todo lo estamos tomando en cuenta porque consideramos que casi todas las denuncias, o la gran mayoría de denuncias de estos casos, son absolutamente verídicas, reales. ¿Qué ocurrió? Piensen que muchas veces la prescripción de la acción penal es porque hay denuncias que son falsas también. Sí. Entonces, vos ves una espada de amocles en tu vida. Sabés, Ernesto, que lo que vos estás diciendo en este momento no se anima a decirlo a nadie porque cuando tenemos muchas veces una denuncia ante el miedo de la crítica, muchas veces, nadie se anima a decir esto. La realidad es que es una denuncia que hasta el momento termina siendo, a mi entender, muy pobre, Fiora, que poco se tiene y que la va a tener que ampliar. Y eso es una visión machista. Bueno, pensá lo que quieras, pero es lo que yo estoy viendo. No sea futbolista, no sea futbolista. Pero tenemos que ver la precisión que tiene la denuncia, que no la tenemos. ¿Pensá la denuncia tiene más precisiones? No. Pero yo no me refiero a esta sola. Claro. Bueno, pero justo cae en un tema importante. Hay muchos casos sobreseídos por instalación de la memoria. Porque vos podés instalar en una persona el concepto de que fue violada y es mentira. Eso ha pasado y hay juicios donde se ha determinado. Lo entiendo eso, Chiche, pero digo... Bueno, el caso de la actriz que... ¿Termas Fardín? No, no, que había acusado a la expareja, al padre, de que había violado a la chica. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pensemos una cosa. Pero era falsa la denuncia. Pero era falsa. Pero pará, pará. Andréa de vuelta. Andréa de vuelta. Te la doy vuelta. Andréa de vuelta. Ahí se les el caso. Pero pará, pará, Carlos, te la doy vuelta. Lo que digo es esto. Es, está muy bien y así debe ser que el derecho proteja a la víctima. En este caso la víctima es la abusada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si a una persona le hacen una falsa denuncia, empieza a ser esa la víctima. Entonces, te digo, el derecho tiene una complicación. ¿Sabés cuál es la diferencia, Ernesto? No, 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 no. El derecho es lo que tiene que saber y decidir, trabajando bien, es si la denuncia es falsa o es cierta. ¿Sabés cuál es la única diferencia en ese caso, Ernesto? Que acá son todas personas públicas últimamente. Y entonces, el nombre queda absolutamente... Pero, 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 pero vos lo que propones es que defendamos a la... Hay un problema acá de lo que dice Ernesto. Claro, comparto lo que dice él, pero cuidado, que hasta que no comprobas de que esa denuncia fue falsa, hay un interín de tiempo en el que vos quedaste manchado por la gente. Sí, claro, claro. No te lo sacás más. No te lo sacás más. Estás muerto, no te lo saca nadie. Pero la prescripción de la acción busca defender al imputado. La prescripción de la acción le da el derecho a una persona denunciada a que no esté indefinidamente, con esa sensación de incertidumbre, de que la pueden imputar legalmente. Sí, doctor, pero la bancha moral queda, ¿eh? Doctor, doctor, ¿sabes qué pasa? Moralmente te destruye. Sí, sí, moralmente. Pero, perdón, doctor, hay algo de lo que los abogados no hablan. Acá hay un actor central en estas cuestiones, que son los medios de comunicación. Absolutamente. Si no, no vendrían todos los abogados a los medios de comunicación. Entonces, como los medios de comunicación permiten instalar la culpabilidad o, al revés, la inocencia de un acusado frente al auditorio más grande que tiene la humanidad, que son precisamente las personas, los abogados utilizan los medios de comunicación. Y a una persona que es inocente, X persona, que la acusan y es inocente, después, eso ya no vuelve atrás, por más que la justicia... Yo no conozco un solo caso. ¿Conoces un solo caso? No conozco. ¿No conocés? Un solo caso que haya sido condenado por la prensa, y la justicia... No conozco un solo caso. Muy bien. Es muy bueno eso, entonces. Igual... Yo lo conozco un solo caso. La prensa condiciona la justicia. La prensa condiciona la justicia. Es determinante a la hora de... Igual es. Está muy bien lo que dice Chiche. Ojo, es muy atendible. Lo que dice Chiche es, el periodismo es muchas veces incluso más eficaz que la justicia. Bueno, y a veces... Yo no creo que un solo caso de alguien que ha sido arruinado por un falso de la prensa, por la prensa. No. Sí, por la justicia. Pero pará, si se comprobó que después sea inocente, y después todo el escrache, no trabajó más en ningún lado, no jugó más en ningún lado... No conozco un solo caso. No conozco un solo caso. Pero que la mancha la tenés, la tenés. No te la saco más. No conozco un solo caso, chicos. Pensióneme un caso. No. Pero la mancha te queda, igual, para la gente. No voy a nombrar casos que son muy personales. Hay un caso. Y además de que la mancha te queda... Que se me vienen a la cabeza. Por más que después la gente se... No, no. ¿Sabés lo que dice el ciudadano común, el que camina por la calle? Te dice, aunque ahora sabemos que este hombre que fue denunciado no tenía nada que ver, seguramente pagó... Siempre le queda la duda a la gente. En el tema de las redes sociales... No, no, no. Chiche. La gente como un tamperón. ¿Qué chisme de barro? Lo que dice Chiche es central, que es que el periodismo, nos guste o no, muchas veces investiga mucho mejor que la justicia. Porque si Chiche está diciendo que el periodismo investiga y tiene casi 100 de 100... ¿Por qué, Ernesto? ¿Por qué, Ernesto? No, es terrible, Ramiro. ¿Por qué hay que ordenar? No trabaja la justicia. Pero es terrible. Pará, pero Chiche, hay un caso. El caso Anaí. El caso Anaí, Marcos Bazán fue condenado por el Tribunal Oral 7 de Lomas y Casación revirtió ese proceso. Basán terminó en libertad tres años y medio después y ahora se va a ir a un nuevo juicio. ¿De qué va a ser? Pero la presión que ejerció los medios hizo que Marco Basán quedara detenido con el rastro de un perro y no había otro elemento más para detenerlo. Porque a veces los medios funcionamos así. ¿Por qué vienen los abogados a veces con algunas denuncias? Porque no tienen difusión. ¿Y qué les da la difusión de alguna manera? Una presión en la justicia que si no, no la tienen. A ver, si nosotros tenemos una justicia que se maneja con la prensa... ¿A vos te parece que no? Chiche, si un montón de casos se terminan resolviendo... El caso de los rugby eres emblemático. Mi experiencia, el periodismo te juega en contra. El caso de los rugby... El periodismo te acelita. Ahora que esto es importante, explícale eso, Chiche. ¿Cómo el periodismo te juega en contra? ¿En qué sentido te juega en contra? Yo tengo una condena, tuve una condena, que me costó una fortuna, precisamente porque lo que decía el juez, que mi estilo de hacer periodismo merecía una condena. No lo que yo hice, sino el estilo. El estilo que era... Y la Corte lo aprobó. ¿Pero qué era ese estilo? ¿Qué te decían? El estilo de contar cosas que no contaban otros medios. ¿De profundizar en algunos temas? La Corte General de Justicia... Pero eso lo dice en el fallo. No es que es un tema que... Me condenaron por eso. Pero eso claramente... No es que dice, usted cometió tal delito. No. El estilo con el que usted hace el periodismo merece esta condena. Eso fue arbitrario. ¿Pero por qué? Porque la Corte lo avaló. Está bien, pero lesiona libertad de expresión. No hay forma de llevarlo a otro... No hay forma de llevarlo a otro... Está en la Corte Interamericana, dentro de 40 años van a fallar. Pero no lesiona al buen nombre y honor de alguna persona el estilo que vos tenías. No. ¿Y entonces por qué avaló eso? No voy a contar el episodio porque después me es revictimizarme. Yo lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Fue en un programa de televisión donde otra persona muy conocida le preguntó una cosa a otra persona. Sí. Yo reproduje eso y yo cometí el delito. Terrible. Ah, los demás no. No, bueno, pero hay que decirlo también. Pero por más que haya un fallo de esto, eso es recortar libertad de expresión, es matar al mensajero. Más que matar al mensajero. Pero hay algo de censura también. Y lo del peor. Recorta libertad de expresión, es matar al mensajero. Y lo del peor. Pero así dice el fallo y la Corte lo firmó abajo. Y los jueces de la Corte, ¿quién eran? ¿Cómo? ¿La Corte Menemista era esa? Corte. Hay que leer los cortes de hace... Los fundamentos son vitales. Siete, ocho años. La de Néstor Kirchner. Hay que leer los fundamentos. No, no es la Menemista. La de Cristina Néstor Kirchner, es la misma. Es la misma Corte. No, 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 pará. Si es hace siete años, estaba la de Macri. No, la de Menemista. La Menemista no era esa. No, 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 le pregunté si era la Menemista o Menemista, si era la Quirrerista. Fue una pregunta. Ya sé, pero si dijo, si hace siete años no puede ser la Menemista. Si hace siete años era la de Macri. Estaba Macri en el gobierno. No me acuerdo con el Corte era. Tengo precisiones sobre... ¿Más? Tiene precisiones. Tengo algunas precisiones. Lo que me dicen es que esta chica hizo la denuncia en una oficina de género de policía. Sí. Es decir, todavía no estaría en la justicia. Sí. ¿No? Y lo que cuenta es que en la fiesta tomó alcohol, ella dice, la durmieron, y la amiga, una amiga que estaba con ella, dice, pero vos diste consentimiento para tener relaciones. Es decir, evidentemente, tuvo relaciones... Con alguien. Y dice que en el grupo, en el grupo que habría participado de haber tenido relaciones con ella, estaba este futbolista de la selección. Y está tan amando entonces. Lo que pasa es que hay que ver qué rol tuvo, si fue un rol, no sé, el abogado, el doctor, un rol secundario, solo miró o participó, ¿no? Que la violaron varios, es lo que da a entender ella. Un grupo, sí. Hay que ver la participación, hay que ver cómo vulneraron el consentimiento, si fue con alcohol, drogas, con la fuerza física. ¿Me explico? ¿Se habla de la fuerza o de la violencia? La violencia sobre la persona no solo es la fuerza física, sino también es la droga, el alcohol. Si se generó esa circunstancia para llevarlo a un estado de semiconsciencia y abusar de ella. ¿Qué pasa si ella tomó, por una cuestión personal propia, llegó a ese estado, no sin justificar, por supuesto, lo que pasó? Si después pasó... No importa que... No puedo creer la pregunta de... No digo, ¿qué cambia judicialmente? Es lo mismo. ¿Y si se tomó esa, cuál es el problema? No importa. Eso te da el derecho a violar. A ver, que se me hace a dar el consentimiento. No. Porque ella está... Vamos a suponer que ella tomó... ¿Y cuál es el problema? Bueno, porque ella está aclarando todo el tiempo que llegó a un estado de ebriedad. ¿Cambia cómo llegó? No, no. Bueno, le estoy preguntando a un coabogado que hay en el piso. O sea, si yo entonces encuentro una chica borracha en la calle, ¿tengo derecho a violarla? No. Por eso le estoy preguntando al doctor. Que se aprovechen de que están en un estado bajo los efectos del alcohol, ¿para qué cambia? Para la pena. La pena en expectativa, hay un mínimo y un máximo. Si esas personas las llevaron a ese estado, digamos, de alcohol para aprovechar esa situación, aumenta la pena. ¿Qué si se aprovechan de un estado de ebriedad? La situación es la misma. De ella, claro. Con toda la plata que ganan los clubes de fútbol, bien podrían invertir en tener más psicólogos, ¿eh? Digo, porque no es el primer caso que ocurre esto, si es verdad. Y si no es verdad, también tendrían que tener psicólogos. Pero ocurrió con conductores de televisión, ocurrió con abogados, ocurrió con periodistas. Ocurrió con... Pero se ha avanzado mucho, Chiche. Ahora todos los clubes... Pero tiene psicólogos. Hay departamentos de género. Está avanzado. El psicólogo lo tienen. El problema es que... Es que no les amola. Claro. Y que los directivos le dicen, che, de esto nada, ¿eh? Al psicólogo. Con respecto a la prescripción y eso, lo que hay que modificar es las leyes. Los jueces aplican el derecho y es el Congreso el encargado de reformar las leyes, hablar de la imprescripción y de la acción. La ley Piazza marca la imprescriptibilidad. Ojo, la ley Piazza es muy clarita en eso. Por eso se dice que son imprescriptibles. Ahora, no sé qué detalle puede haber esto que yo te digo. Si hay una continuidad en la línea de tiempo, en la acción, entonces ahí no hay prescripción. Eso que sería como un agravante encima. Y sería un elemento que hace caer la prescripción. Claro, lo que hay es elementos que interrumpen el plazo de prescripción de la acción. Si vos cometés otra vez eso, aparentemente, ahí se corta el periodo de prescripción. A ver, le queríamos preguntar a Marra. Marra, ¿se está hablando en el Congreso de todo esto que está pasando como para modificar algo? ¿Qué está en el Congreso de la Ciudad? Bueno, hay que empezar a pensar en otra Argentina, como recién decía. Por supuesto que estamos en un mundo que es diferente. Hace 30 años hay mucha más comunicación, mucha más información. Y corre este tipo de cosas que antes también pasaban, pero no salían a la luz. Por supuesto que hay que hacer un trabajo mucho más intensivo. Hay un rol fundamental de parte de la justicia. El poder legislativo tiene que adornarse a los tiempos también. También quiero destacar que esto, desde mi lugar de funcionario, que lo que están haciendo acá en Crónica de no decir el nombre, me parece que es muy meritorio. Porque ustedes tienen la libertad de expresión. Lo podrían llegar a decir, pero como no tienen la información completa, no lo están diciendo. No lo podemos decir, porque justamente no tenemos ni la denuncia... Bueno, pero tienen la información. Es respetable lo que están haciendo, porque muchas veces, y sabemos que en las redes sociales está pasando, que está circulando la información de personas que capaz no hay pruebas. No queremos que la Corte nos falle en contra como chiches, por eso. Nada más que por eso. No, y hay una cuestión ética, me parece, en cuanto al periodismo. En todo lo que mencioné, yo estaba en todo el nombre. No sé si me entendés lo que pasó. Yo estoy en un reportaje, una persona muy famosa, histórica. Ay, contalo, chiche, ya está. No, 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 no lo voy a contar. Le hace una pregunta a un candidato, a presidente, que después no fue. Le preguntó sobre si la mujer era borracha. Sí, sí, correcto. Entonces, yo hago después un informe, incluyendo esa pregunta y la respuesta. Pero hiciste como una... pusiste tu opinión, pusiste énfasis en algo. No puse nada, lo reprodujimos tal cual, y el juicio no lo comimos nosotros. Está bien, pero... Hicimos una recreación del hecho. Te pregunto, y a la persona famosa, que fue la que hizo la pregunta, ¿no pasó nada? Pero pará, ¿cómo hiciste una recreación del hecho? ¿Aplicame eso? Gráfica, una representación gráfica. Claro, nada más. Bueno. Igual debería ser, te voy a... Consejo de periodista, periodista, vos sos un decano, yo soy apenas un aprendiz, pero te digo, deberías llevarlo a la Corte Suprema de Justicia, a la interamericana, perdón. No, fue a la... Sí, está ahí. Sí. Ah, bueno. Porque es un lead case, es un caso de... Porque la Corte acá lo avaló. La Corte lo avaló. Por eso digo, y el fallo dice lo que yo te estoy diciendo. No habla del... No es que yo traje de ti tal norma o tal antiguo. No, 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 no. Es simplemente que el estilo con el que el señor Samuel Gerlund hace periodismo merece este tipo de sanción. Yo no soy abogado, pero eso es un recorte a la libertad de expresión, claramente.